Ya veremos cómo me sale. Vamos a empezar con Consuelo Abril. Es abogada en ejercicio, lleva más de una treintena de años colocada en los problemas de la mujer. Es miembro fundador de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a las Mujeres en España. Es miembro de la Federación Internacional de Mujeres de Cárdenas Políticas. Miembro de Comisión de Mujeres Violadas. Un largo etcétera. El tema es que si yo digo todo el currículum de ellas, ellas no pueden hablar. Así que voy a decir un poquito solamente de ellas y como las conocéis todo el mundo, yo creo que les paso la palabra directamente a Consuelo Abril. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que, bueno, muchas gracias por tu presentación. Y sí que, hablando de Lidia, porque yo creo que todas conocemos a Lidia y todos conocemos a Lidia, pero yo creo que hay que hacernos reconocimientos permanentes. Entonces yo, para mí, Lidia representa, es una mujer feminista, para mí es el mejor título que tiene, desde mi punto de vista. Es una mujer feminista, es una mujer valiente, es una mujer militante del movimiento feminista desde el principio. Y es una mujer que conoce de primera mano todo lo que es la problemática de la mujer. Y el libro precisamente trata sobre el tema de mujer y la problemática y la situación de la mujer. Y yo también diría de Lidia una cosa que también quiero reconocerle, y es que es una de nuestras maestras. Es una de nuestras maestras y es una maestra que no solamente a nivel español, sino que también a nivel internacional. Es una mujer que ha sido clave absolutamente para la lucha de las mujeres. Y todo esto, y muchísimas cosas más, que realmente sería muy largo de contar, es lo que le da la legítima absolutamente para hacer el libro que ha hecho. Es un libro que yo diría fundamentalmente, que es un libro, yo diría que imprescindible. Es un libro imprescindible porque realmente nos da una versión, nos dice, nos informa, cuál es la situación actual de la mujer y también la situación del movimiento de mujeres. Estamos en un momento clave y tener esa información es absolutamente imprescindible, venido de una persona que conoce de primerísima mano lo que es el movimiento de mujeres. Ella en este libro hace un análisis, fundamentalmente parte, habla del siglo XX, como es lógico. Y el siglo XX, pues yo creo que en palabras de ella, yo creo que todos compartimos, realmente el siglo XX ha sido importantísimo y la lucha de las mujeres ha sido la revolución más importante que ha habido en el siglo XX y la más pacífica. Creo que tiene esa connotación y esa importancia. Y lo que hace ella es hacernos un recorrido desde el siglo XVII, con recorrido desde el siglo XX, empieza hablando del voto y nos habla a lo largo de todo este siglo de todos los avances que ha habido a lo largo del siglo XX. Y yo creo que ella es muy justa en el libro y hace fundamentalmente, pone en valor lo que es el movimiento feminista. ¿Qué se ha significado el movimiento feminista en los años 70 después de la constitución española? ¿Qué ha significado realmente el movimiento feminista? Y ella lo pone en valor diciendo que efectivamente el movimiento feminista ha conseguido unos avances importantísimos. Importantísimos y ella le da bastante importancia desde el punto de vista incluso del tiempo conseguido. Y lo compara con otros países como por ejemplo puede ser Francia, Inglaterra, puede ser Italia y otros países en los que para conseguir determinados derechos, por ejemplo la verdad jurídica, hombre y mujer, todo el tema de la licencia marital, todo el tema de muchísimos temas más que realmente son importantes, el que por ejemplo se consiga la despenalización del aborto entre supuestos, es muy importante. Considera que en esos siete años, desde 1978 hasta 1985, en esos siete años se han conseguido realmente unos avances que otros países han tardado en conseguirlos 35 años. Con lo cual ella pone en valor lo que es el movimiento feminista. Pero para mí este libro tiene también, aparte de esa evolución de darnos todas las, leerlas con detenimiento porque yo creo que es muy significativo, también tiene un valor que desde mi punto de vista ha añadido y es que nos alerta de los obstáculos y de los peligros de una involución de la situación de la mujer. Esa evolución de la situación de la mujer en este momento incluso se refiere a esa evolución que está teniendo eco en instituciones del país, instituciones de poder, como puede ser el propio Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia ahora mismo nos está trayendo dos leyes, una ley que es la que ha presentado, un anteproyecto de ley de la corresponsabilidad parental, lo que se llama Guardia y Justicia de Compartida, para entenderlos, y también habla de la limitación del derecho a decidir sobre las mujeres. Estamos hablando de dos leyes importantísimas que lo que están haciendo es retroceder, retroceder a tiempos, a tiempos, vamos, ni siquiera de tiempos de siglo, algo realmente impensable. Y también esto unido a otros temas que como todas sabemos, la sucesión del Ministerio de Igualdad, la no utilización, la eliminación prácticamente del término feminista, ya no se habla del término feminista, todo es de la mujer, intrafamiliar, es decir, se utiliza una serie de términos para no hablar de feminismo, para quitar valor a lo que Lidia le pone valor, que es el movimiento feminista, que es lo que es importante para todas nosotras. También, desde mi punto de vista, este libro tiene una parte que es importante, y es la parte de indignación. Yo creo que Lidia, en este libro, nos habla de la indignación que le producen dos vacas que ella considera que son, y yo creo que todos la consideramos así, como son tan importantes como es el tema de la violencia hacia las mujeres, y el tema de la prostitución. El tema de la violencia de las mujeres y el tema de la prostitución, en el que Lidia, de una manera muy contundente, habla de su postura absolutamente abolicionista, la cual desde luego, por supuesto, es el tema de la prostitución. Y también habla de la violencia hacia las mujeres, y cuando habla de ellas, nos plantea y nos hace pensar de por qué, a pesar de habernos dotado de instrumentos legales, como es la ley integral junto a la violencia de género, como leyes, como campañas de sensibilización y demás, como en este momento seguimos con esa lacra que sigue marcando a la sociedad, y que sigue manteniendo y teniendo muertes, que concretamente desde el punto de vista de las cifras concretamente oficiales, estamos hablando de 15 mujeres muertas en lo que vale año, 15 mujeres asesinadas. Y Lidia en este libro se indigna, se indigna ante esa falta de respuesta, ante esta falta de respuesta, y de alguna manera en ese libro ella da desde su punto de vista cuáles son las claves para que esta lacra no haya desaparecido en su totalidad. Y también nos habla, el capítulo de prostitución, yo lo he leído, y se lo comenté a ella el otro día, y lo he leído, porque me parece un capítulo que está muy basado, muy fundado, para hablar de teorías, teorías importantes, vamos a aprovechar que viene nuestra gente. Vamos a darle cabida a la mamá de Cristina. Y yo veo que concretamente en el tema de prostitución da argumentos de peso para la defensa de la abolición de la prostitución. Ella la entiende, yo creo que como en mi caso también, y muchísima gente también, como uno de los temas o de los malos tratos que se pueden producir, o de los peores malos tratos que se pueden producir a la mujer. Y por otra parte, equipara la prostitución a la esclavitud, y se duele, y nos doremos, muchas mujeres, que dentro del propio movimiento feminista hay una parte que está por la regularización de la prostitución. Entendiendo como el respeto a la voluntad de que las mujeres prostituidas es una opción más, por un lado, y por otra parte, de decir que de esta manera al regular la prostitución se la va a adaptar de derechos sociales. En palabras de Lidia, como Ginas del libro, dice que la prostitución no puede ser un trabajo por adolecer de los mínimos requisitos para ello, como es el respeto y la dignidad. La prostitución es una explotación del ser humano y lo más íntimo que es su sexualidad. Reduce a las mujeres a la categoría de objetos sexuales para la satisfacción y goce de los hombres. Comparto plenamente toda esta argumentación que hace Lidia en su libro sobre el tema de la prostitución. Pero tampoco quiero yo extenderme demasiado porque hay compañeras que lo van a hacer maravillosamente y seguro que van a tener otra visión también complementaria y es que, pero no quiero que se me pase un apartado del libro que me parece imprescindible y que yo creo que ese apartado concretamente hace único este libro y único e imprescindible de leerlo y es el fenómeno que tiene un gran calado y que es el realme patriarcal o la ofensiva patriarcal que estamos teniendo. Y desde mi punto de vista es importante el que lo plantea de una manera en el que hasta ahora siempre hemos hablado de efectos de ese realme o esa ofensiva patriarcal. Hemos hablado de denuncias falsas de toda una serie de cosas pero en este libro lo ordena y lo plantea como algo importante que es que es una estrategia sofisticada y organizada y pensada para ir en contra de los avances de la mujer. Y esta ofensiva patriarcal en palabras de Lidia tiene uno en palabras de Lidia y de muchas más personas es y tiene uno de los mayores representantes que es el movimiento compuesto por los hombres defensores de la Guardia de Custodía Compartida. Y que bajo ese sencillo nombre de Guardia de Defensores de la Guardia de Custodía Compartida que a todos parece que nos suena muy bien la Guardia de Custodía Compartida sobre todo cuando el propio ministro de Justicia ya ni siquiera habla de Guardia de Custodía Compartida sino que habla de co-responsabilidad para el tal que es una está muchísimo mejor toda la vida co-responsabilidad para el tal y que compartamos todo esto realmente ante esa ese paraguas inocente realmente se encuentra una organización que cuenta con un respaldo de la población algunas veces bien informada y otras no tan bien informada cuenta incluso con jueces con abogados que amparándose en que la igualdad entre hombre y mujer ya ha existido y existe en este momento y que para qué queremos más rechazan frontalmente la aplicación de leyes como la ley integral o la ley de intergénero o evidencia que a las mujeres como le gusta llamarle a Lidia y como la actual ley y esta organización este rearme esta organización tiene realmente utiliza todos los medios de comunicación todos los foros que puede para poder expandirse y incluso están echando raíces en la propia sociedad incluso ha tenido eco como lobby en el propio Ministerio de Justicia cuando han conseguido esta ley con responsabilidad para tratar ahí en este tema y no se activan esfuerzos en iniciar acciones judiciales ante los tribunales para llevar a cabo denuncias en los colegios de abogados y aquí me paro un segundito estos estos este rearme patriarcal estos estos organizaciones de la Guardia de Custodia con Bajita presentan denuncias e incluso a Lidia y a mí nos han presentado una denuncia en el colegio de abogados por defender a mujeres maltratadas a Lidia pues Lidia aclara y yo digo a mí me presentaron una denuncia pero me han presentado otra denuncia en el colegio de abogados para inhabilitarme en el ejercicio de mi profesión o sea que no por supuesto ha quedado en nada pero ha quedado en nada después de un proceso de un recurso de un montón de de cosas para desactivar el poder defender a mujeres maltratadas o sea que el real de patriarcal es tremendo y en que se basa ese real de patriarcal para usted lo que me dice mucho alimenta unas teorías que son teorías que aparentemente son bondades como es la difusión de la idea de que la igualdad real está conseguida y aparentemente queremos más pero si tienen igualdad de derechos si tienen todo si además tienen ley de discriminación positiva pero que más quieren estas mujeres pues un poco esa tendencia esa línea eso que va acabando en la sociedad porque al fin y al cabo va acabando en un suelo que llevamos siglos con esa discriminación y evidentemente acaba con muchísima facilidad también habla de las denuncias falsas en contraste de ello está el consejo del poder judicial que dice que esas denuncias falsas no existen y que son prácticamente inexistentes un 0,0 y pico por ciento muchísimo menos que cualquier otro tipo de delitos también habla de lo que es la alienación parental que es lo que diríamos vulgarmente el que las mujeres malmeten o las madres malmeten a sus hijos para privarles de contacto con ellos es decir cuando es una realidad esa alienación parental como teoría como tal teoría es inexistente incluso porque el propio que la fundó en Estados Unidos era un maltratador y por otra parte a través de la parte del injusto de los efectos del divorcio que una persona al vivir un divorcio se quiera con el uso del domicilio con determinadas cosas y también habla de las bondades fundamentalmente de lo que es la parte que usted ha contado yo creo que este realme por eso digo que este libro me parece muy interesante porque da ese paso hacia adelante ese paso hacia adelante de hablar del realme para tratar de una manera como organización y lo explica de una manera en definitiva yo diría que es un libro muy recomendable muchos de los contenidos bien pueden tenerse presentes para un pacto feminista de mínimos que ha impulsado Lidia Falcón y que cuenta con numerosos apoyos dentro del movimiento feminista muchísimas gracias a todos aplausos